El escritor Miguel Moya Moya expone cómo la Iglesia actualmente intenta desprestigiar a través de numerosas webs de Internet cuando se consulta sobre la reencarnación. Cómo funciona y nos afecta el karma, así como nuestra realidad divina como conciencias emanadas de la divinidad inefable, que la Iglesia pretende dejar en segundo lugar como hijos de Dios pero por la fe o el supuesto sacramento del bautismo, cuando la realidad es otra visión inconmesurablemente más prometedora. Gracias por ver el video.